La noche se perdió en tu pelo, la luna se apedró a tu piel. Y el mar se sintió ceroso y griso en tus ojos estar también tu boca sensual peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Voyendo, fue tan prudente que queda mis ansias y mi corazón. Te luna es simple y satura. Carichas que brindan amor. Carichas que brindan amor. Muy despacio dicho, entre la penumbra en su interior. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Si quieres, yo te doy el mundo. Te quiero. 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 Gracias.